Bueno muchachos, estamos en la quinta semana de hoy, en la parte de física vamos a trabajar en cuarto año las ondas. Vamos a hacer unos problemitas de onda, los problemitas de onda dicen que la velocidad de una onda es lambda por la frecuencia, donde lambda es igual que la distancia, por eso se hace esta simbología aquí, distancia, lambda es distancia y f es frecuencia, y b es la rapidez. Es un movimiento uniforme, por eso es que parte de la fórmula velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. Velocidad es rapidez, esta onda es distancia, f es frecuencia, n es el número de vueltas y t es el tiempo, donde la frecuencia es el número de vueltas entre el tiempo y la frecuencia es igual al periodo, recordando que una onda tiene estas características, la onda parte, sube, 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 ¿verdad? Esto es lo que se llama una onda como tal, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a buscar es la velocidad y la distancia entre las ondas, y es un movimiento uniforme. Vamos a hacer un problemita, copien la fórmula, vamos a hacer un problemita que tengamos que aplicar las fórmulas. Continuando con el problema de ondas, el problema dice así, una ola en el océano tiene una longitud de 10 metros, y una onda pasa de una posición a otra cada 2 segundos, ¿cuál es la velocidad de la onda? O sea, me está diciendo que la longitud de onda, la vamos a notar como lambda, es 10 metros, y pasa de una posición a otra, o sea, el tiempo de una posición a otra es 2 segundos. O sea, que si pasa de una posición a otra, cada oscilación es 1, el número de oscilación es 1, y me piden calcular la velocidad, ¿verdad? La velocidad sabemos por las fórmulas que yo le di anteriormente, que la velocidad viene siendo lambda por la frecuencia, pero ¿quién es la frecuencia? La frecuencia es el número de oscilaciones entre el tiempo. ¿Cuánto es el número de oscilaciones? Una oscilación entre el tiempo, que es 2, eso queda 2 segundos, eso es 0,5 G, ¿ok? 1,5 G, recordando que un G, es 1 sobre 2 segundos, ¿ok? O utilizamos G, o 1 sobre 2 segundos, entonces nos queda que la velocidad es igual a lambda, que es 10 metros, por la frecuencia, que la frecuencia es 0,5 G, que es 1 sobre 2 segundos, 10 por 0,5 da 5 metros sobre 2 segundos, Entonces, la velocidad de la onda es 5 metros sobre 2 segundos. El ejercicio que voy a asignar, tienen que aplicar la fórmula de frecuencia, la fórmula del periodo para buscar la velocidad de la onda, la longitud de onda, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que hayan entendido y cualquier duda se puede comunicar conmigo por vía telefónica o por WhatsApp. Gracias. Gracias.